10 claves para implementar un modelo de continuidad de negocio. Todo cambia cuando sucede un evento disruptivo. Como decimos coloquialmente, nadie lo vio venir y sus consecuencias eran imprevisibles. Toda disrupción es el resultado de no haber calculado a tiempo el efecto de un evento sobre la estrategia, los objetivos, los procesos y los resultados de una organización. Mucho hablamos de riesgos, análisis, amenazas, evaluación, contingencia, pero poco sabemos de continuidad. Aunque las buenas prácticas de la continuidad de negocio vienen del mundo de la tecnología, de los que se ha derivado un aprendizaje con aplicación a todos los procesos y los mapas de valor de una organización. Planificar la continuidad del negocio suele ser un proceso difícil e intimidante. Tan solo el hecho de no saber por dónde comenzar ya es un problema. La continuidad de negocio es un asunto que toca a todos los grupos de interés, a la alta dirección, los empleados, los clientes y los proveedores, por lo que tienen roles y responsabilidades desde la planificación, la operación, la evaluación y la mejora de un sistema de continuidad de negocio en una organización. Armar hipótesis. Suponer desastres y escenarios no es simple fantasía. Apoyarse en las herramientas de software es siempre útil para simular escenarios. En gestión de riesgos sabemos que la realidad en muchas ocasiones supera la fantasía y por eso ésta no puede ser desechada como herramienta para la planificación. Como en cualquier ejercicio de riesgos, es necesario comprender el contexto. Identificar escenarios de riesgo y oportunidad. No basta con tener un Business Impact Análisis. Hay que monitorear los cambios de estado del riesgo en tiempo real. Para armar un buen esquema de continuidad de negocio se necesita conocer el modelo de negocio, tener un mapa de valor, tener claridad sobre el talento humano, la infraestructura, las operaciones, las comunicaciones, la tecnología y la gestión de riesgos de la organización. Más allá de un plan de emergencias o de contingencia, la continuidad de negocio contribuye a mantener la operación, tal como la conocemos, aún en el evento disruptivo. La continuidad de negocio es entonces la base de la resiliencia organizacional.